Estoy bien, estoy bien. Sal de ahí, rápido. ¡Ven aquí! ¡Mierda! ¡Déjame ir, cobarde! ¡Yo! ¡Te mostraré! ¡Te mostraré! ¡Malditos! ¿Qué les pasa a estos tipos? Recupera el aviento. ¡Nos vamos! Bien. ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Mantente abajo! Saludos y muy buenas noches a todos. Te habla Reggie desde Regis Game. Estamos en otro capítulo más de The Last of Us, capítulo número 13. Gente, como pudieron ver al principio del video, estamos aquí. Nos están atacando unas personas extrañas que nos interceptaron en el carro, en el vehículo que íbamos yo y Eli. Y pues nos tuvimos que enfrentar a ellos aquí en el primer corte que vieron. Al principio me tuve que enfrentar a varios suetos. Logramos salir de la situación airoso. Yo y Eli, aunque estoy buscando inventario para seguir luchando contra estos tipos extraños que nos interceptaron el vehículo. Ya que aparentemente quieren raptarnos para, no sé, no sé cuáles sean sus propósitos. Pero algo quieren ellos y pues se los voy a dar, obviamente. Les voy a dar los cracks. Ya han matado a varios sujetos. Aunque creo que los cadáveres están por aquí. Mira uno aquí. Y pude resolver el problema y ya estoy aquí grabando este gameplay de The Last of Us, parte 1. Recuerden gente, el evento de GTA V que va a ser en junio. Está allí tranquilita. Dios, estoy pensando que hay más gente y ella está allí tranquila. Dios, qué crack. Ok, el evento gente de GTA V, recuerden que es en junio 8. Venimos con eso, regalando un juego en físico de su predilección. El que usted escoja al ganar el evento. Obviamente no puede ser uno muy caro. Pero uno sí bastante bueno. El de su predilección puede ser su juego favorito. Puede ser cualquier cosa. Menos GTA V, obviamente. Porque para participar tiene que tener GTA V. Exactamente. So que nada vamos a seguir con este nuevo capítulo de The Last of Us. Capítulo número 13. Gente, quédense conmigo. Vamos allá. Y bueno, ya ha acabado con todos los sujetos que nos estaban persiguiendo. Vamos a seguir buscando lo que es el inventario de productos, balas, vida. Todo el montón de cosas que nos brinde este juego. Porque de verdad que me encuentro totalmente vacío. Como pueden ver por aquí. Tengo solamente dos balas de la pistola. Tengo balas de escopeta. No tengo bombas caseras. No tengo dos molotovs y tengo una botella normal. Vamos a verificar si puedo crear algo. No puedo crear nada. Pero aparentemente puedo conseguir inventario aquí. Si tengo ranuras. Tengo alcohol. Se me quedan dos ranuras aquí. Estas ranuras, como han visto en capítulos anteriores. Sirven para recomponer tus armas. Hacerlas más rápidas. Míralo, 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 míralo aquí. Y bueno, vamos a seguir rebuscando todos los cajones. A ver si tenemos algo por aquí. Tengo otras ranuras por acá. Vamos a ver. Pim, pom, pim, pom. Tenemos que verificar todo este lugar. Ya que puede haber cualquier cosa en cualquier lugar. Cualquier inventario que nos ayude a seguir con este problema que tenemos ahora con estas personas. Que posiblemente, como mate, a dos o tres de ellos van a venir detrás de nosotros. Y pues tenemos que salir de este lugar rápidamente. Obviamente, luchar contra los zombies. Y también luchar contra las personas que ahora nos están buscando. A mí y a Eli. A ver, a ver si puedo crear algún objeto. Si tengo para crear vida y crear molotovs. Vamos a crearnos una vida. Y bueno, así está bien. Así está muy bien. Vamos a seguir. Vamos a donde Eli. Vamos a abrir aquí la puertita. A ver. Vamos a el rectángulo. Varias veces. Bien, ve. Hasta que Eli pase. Ve si puedes lograr abrir la puertita. Vamos a ver que va a pasar aquí. Y ahora. Hay algunas cosas desagradables aquí. Eli. Hay algunas cosas desagradables aquí. Dios. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, Eli. Bien. Vamos a ver. Ahora sí, pasamos. A ver, crack. Vamos. Baja la puerta. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y bajamos la puerta. La puerta rodante. Y vamos a continuar a ver cuáles son las cosas desagradables. Dios. Mira, 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 mira. Son cadáveres que no se vayan a levantar como zombies. Tengo aquí herramientas. Nivel de herramientas obtenido. Nivel 2. Tengo arma nueva. Una granada. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a leer el azúcar oxidada. Genera una pantalla de humo que te oculta de tus enemigos. Muy bien. Estallan con una sacudida y aturden al enemigo que atrapa en el radio de explosión. Muy bien. Los enemigos no pueden ver a través del humo y no disparan a un objetivo que no pueden ver. Usa esto para escapar cuando estés abrumado o entrar deprisa mientras los enemigos están aturdidos. Buena, buena. Una bomba aparentemente, vamos a ver, la podemos crear. Vamos a crearla. Vamos a tener dos bombas. Estas bombas son aparentemente de humo para pasar desapercibido en todo lo que sea el peligro. Vamos a coger el revolver aquí. Y el peligro que te aceche, pues puedes pasar desapercibido. Te da invisibilidad. Y puedes pasar bastante desapercibido de todo lo que pase. Creo que no sirve con los zombies. Creo, no sé. Todavía no he probado. La estaré probando pronto. A ver. Por ahora no la voy a probar. Vamos a ver de Ellie a ver qué nos tiene que decir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Anyways, Ellie, cállate la boca, por favor. Vamos a seguir. Seguimos. Nos metemos por aquí. A ver qué hay. Vamos, vamos, vamos. Mirando todo el sitio. Que no vaya a haber inventario. Vamos a verificar una cosita aquí rapidito. Ok, tengo dos balas de revolver y cero de pistola. Uf, estoy bien vacío de inventario. Solamente tengo dos molotovs. Una vida y un botiquín de vida y una botella. Tengo y dos bombas de estas nuevas. So que prácticamente estoy con dos balas solamente. Uf, estoy bastante vacío. Necesito balas. Necesito balas. De verdad que necesito balas porque me siento vacío. Me siento vacío. Vamos a seguir por aquí. Hay una especie de velas. Hay un armario. Lo abrimos. A ver, tenemos aquí para controlar. Buenas balas. Balas de pistola. La otra pistola 9 milímetros. Cogemos la otra pistola. Y aquí tenemos más balas. Para ir más. A ver, a ver, el piso. Tenemos suplementos. Tenemos una nota. Tenemos una nota extraña por aquí. A ver, aquí aparentemente vivían personas. En esta zona. So que creo que he recogido todo. Vamos a dar otra vueltita por si acaso. Siempre me gusta ir. Míralo, míralo, míralo. Siempre se me queda algo. Ok, vamos por aquí. No hay nada. Tengo que prender la lámpara. Maldición. A veces no veo y no prendo la lámpara. Se me olvida prender la lámpara. Y a veces es que me falla. Parece que está media defectuosa. Vamos aquí. Vamos a abrir puertita. Abrimos puerta. Bueno, continuamos aquí. Vamos a subir estas escaleras. Vamos a continuar para adelante. Creo que es por aquí. Creo. Vamos a ver. Sí, creo. Sí. Vamos a ver qué nos dice. Joel. Eli, tranquila. Espérame. Esta niña como que, Dios mío. Va a jorada. Va muy a jorada, Eli. Nos tiramos. Siempre mirando el piso. Y observando las áreas. Vamos a poner aquí la pistolita. Que yo no confío en nadie. A ver. Baja de ahí. Baja del muro. Baja del muro, Eli. Ok, vamos. Seguimos. A ver aquí. Esto está muy, muy, muy. Muy tranquilo. Esto está muy tranquilo. Esto en cuanto está muy tranquilo. Creo que viene salseo. Viene salseo. Y viene salseo del bueno. Ok, venimos aquí. Vamos a ver. Modo sigilo. Para ir verificando que no haya nadie. Apuntamos. No hay nadie. Seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No veo zombies. No veo a nadie. Vamos aquí tranquilito. Vamos a ir en modo sigilo. Despacito. Buscando, 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 buscando. Siempre inventario. Nos bajamos. Agáchate, maldita sea. Ok. A ver. Míralo, míralo, míralo. Ahí vienen los sujetos. Otra vez los malditos sujetos. Dios, 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 Dios. ¿Le disparo? ¿O qué hago? ¿Me voy tranquilo y lo paso desapercibido? ¿O qué hago? Aquí puedo utilizar las bombas que son de humo. Y ir poco a poco matándolos, acercándome. Pero vamos a esperar a que se dispersen un poco. Ya que no vaya a ser que me vean. Vamos a coger lo que son las bombas. Vamos a ver. Tengo también molotovs para crear. Voy a crear otro molotovs. Si acaso tengo que atacarlos. Vamos a coger aquí las bombas. Fíjate si encuentras comida mientras esperamos. Ok, son tres. Tres personas. Uno está al lado izquierdo. Otro está al lado derecho. Vamos. Vamos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Podemos pasar desapercibidos. Creo, creo, creo. Vamos a ver. Ok. Tranqui, 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 tranqui. Tranqui. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero podemos coger hasta de espalda si queremos. Vamos a ver. Ahora, vamos. Atacamos, crack. Dios. No veo, no veo, no veo. Yo tampoco veo. Yo tampoco veo. Ok. Toma. 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 Buena. Dios. Dios. Viene, 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 viene. Cambiamos, cambiamos. Arma, arma, arma. El arma. Dios. Me mata, me mata. Dios. Maldición. Bueno, no resultó el plan. Tenemos que cogerlo un poquito más adelante. Antes de que lleguen cerca de nosotros. Vamos a ver si tenemos las tres bombas. Tenemos dos. Tenemos dos molotovs. Vamos a crear. Vamos a crearnos otra vida. Esta vez vamos a crearnos otra vida. Vamos a probar así. Podemos cruzarnos lo que es para acá. Dios. Viene por aquí, viene por aquí. Ok. Ahora sí. Tranquilo. Bomba. Ahora, bomba. Ahora. Pasamos. Vamos. Corriendo. Toma. Toma. Agarrar. Vamos. Buena. Daga. Seguimos. Trepamos. Vamos a trepar. Vamos a trepar. Trepate, Joel. Trepate. Dios. No puedo treparme. Ok. Todavía. Aquí tengo el call. Tengo el call. Todavía está el humo. Vamos a ver dónde están los otros. Dios. Míralo, 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 míralo. No me puede ver. No me puede ver. No me puede ver. Agarrar. Bien. Daga. Otra daga. Vamos. Llevan dos. Cayeron dos. Uf. Este me vio. Este me vio. Vamos. Crack. Vamos. Bien, bien, bien. Ya cayeron. Ya cayeron. Creo. Vamos a ver. Solamente está él. Buena, buena. Crack. Buena, buena, buena. Buena. Uf. Nos quedó. Son bastante buenas las bombas. Te hacen ver. Te hacen ver invisible en el panorama. Nos apretamos L3. A ver qué nos tiene que decir Joel. Nos señala como para esa parte de allá. Necesitamos distendernos. Distendernos. What the fuck? ¿Qué dice Ellie? A ver, a ver, a ver. Vamos a un de Ellie. Joel, dime qué es eso. Es un libro de bromas. Dios. Sin doble sentido, volumen 2 por Will Livingstone. What the fuck? Ok, necesito la salida, Ellie. La salida. Vamos a ir a estos camiones que están aquí. Que fue por donde entró el grupo de personas que nos atacaron. Imagino que por aquí podemos saltar, creo. No sé. Tal vez me atranque. O si es por este vehículo. No sé. No se quiere trepar. Sal del modo sigilo, maldito. Ok, no se puede trepar. Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos por aquí. A ver por esta área. No se puede. No se puede. Ah, ok. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora puedo trepar. Porque es que se me olvida a veces cómo trepar. Y pues, se me hace un poco complicado. Ahora sí. ¿Ves? ¿Ves, crack? Vamos. Ellie, muévete. Vamos, crack. A ver, a ver, a ver si puedo trepar la niña. Trepa. Maldita sea la hora de andar con niños que no avanzan. Dios. Vamos, vamos, crack. Me tiro. Vamos suave que no vaya a salir más personas. Lo más seguro, no vayan a salir más personas. Vamos a verificar por aquí que tenemos. Tenemos dos molotovs, una bomba casera de humo y tenemos dos botiquines de vida y una de acá. Muy bien. Por eso creo que estamos bien. Vamos a verificar todo el área. A ver si no hay inventario por todo el área. Ya se queda en el medio como si no le pasara nada. Como si no hubiera peligro. Maldita sea Ellie, crack. Dios mío. Ok, a ver. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada tampoco. Cruzamos. Vamos a cruzar esto aquí. Esto que está aquí no está abierto. Está clausurado. Bueno. Única entrada por aquí, por esta área. Seguimos. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver qué hay. ¿Y esto? Ok, vamos. Apretamos. Alamos la cerca. Le damos vueltita. Y seguimos. Continuamos. Vamos suavecito. Vamos a ver si hay gente. Si hay una persona. Uf, hay varias personas aquí. Uf. Esto va a ser creo que bastante intenso. No tengo nada de balas. No hay nada de balas por aquí, por el área. Tengo esto lleno. Podemos irnos por esta área. Creo que puedo pasar desapercibido, creo. Pero no estoy seguro. Voy a coger lo que es el arma. Tengo una bomba de humo. Por si acaso, si aparece cualquier persona, podemos tirar la bomba de humo y pasar desapercibidos y seguir de largo. O matarlos con la daga, aunque tengo solamente una daga y son dos personas. Que creo que no sería conveniente. Aunque puedo dispararle la cabeza a uno. ¿Cuántas personas hay? Vamos a verificar cuántas personas hay. Hay dos personas solamente en esta área. Ok, viene uno, viene uno, viene uno. Creo que puedo dispararle lo que es a la cabeza. Vamos a ver. No, no le di. No le di. Maldición, maldición, maldición. Vienen a atacarnos. Buenas cracks. Creo que puedo enfrentarme a ellos. Vamos a ver. Vamos. Vamos. ¿Le di? No, no, no le di. No le di. Maldición. Ok. Molotov. Molotov. Dios, me da, me da, me da, me da. Uf, hay alguien al frente mío. Si hay alguien. Creo que... Uf, espalda mía. Maldición. Buena Eli. Buena, buena, buena. Bueno, agarrol. Daga. Buena. Uno muerto, uno muerto, uno muerto. Buena Eli, buena. Ok, tengo balas de escopeta. Ahora sí, salseo. Vamos. Uf. ¿Quién queda? Vamos, vamos cracks. Ok, viene, 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 viene uno de frente. Míralo. Vamos. Uf, tengo dos. Tengo dos sujetos. Ok, bombas de humo. Tiramos. Aquí, vamos. Bombas de humo, corremos. Y le salimos de frente. Vamos. Ahí, buena. Agarrar. Agarro. Y otra de acá. Vámonos. Buena, 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 buena. Uf, me encanta el juego. Me encanta. Ok, tenemos aquí a otro sujeto a la parte de acá. Corremos, corremos rápido ya que estamos en el humo. ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Uf, hay varios sujetos a la parte de acá. Están en esta parte. Ahí cogemos escopeta. Uf, esto se va a poner bien bueno. Dios. Ok, ok, ok. Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Le salimos. Al paso. Escopetazo. Le cogemos la munición. Vamos a ver si tiene munición. Uf, me disparan, me disparan, me disparan. Me escondo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el hijo de fruta? Ok, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Lo voy a atrasar. Toma. Buena. ¿Y tú? Buena. Se está metiendo con el crack. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, chiquitines. Vamos, crack. Bueno, está muerto. Pero no tengo más balas. Creo que tengo una sola bala para un solo sujeto. Difícil. Ok, vamos. Aquí, esto está lleno. Vamos a verificar que no haya más nadie. Solamente está él y conmigo. Estamos rodeando el lugar. A ver si hay alguna munición. Míralo aquí, míralo, crack. Míralo, crack. Corro. Venga. Vamos. Toma, crack. Buena. Cojo balas de escopeta. Más balas de escopeta. Otro palo. Buena, buena, crack. Dios mío. Ok, tengo aquí más inventario. Tengo, creo que tengo más inventario. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo tijeras. Creo que puedo crear algo. No puedo crear nada. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a ver, vamos a ver que no haya nadie. Vamos a rodear el lugar. Míralo, míralo, míralo. Tengo balas de pistola. Tengo seis balas de escopeta. Vamos a ir a modo sigilo. A ver si no hay nadie. No hay nadie. Seguimos, continuamos. Esto tiene que estar, tiene que haber mucho inventario por aquí. Eso que hay que buscar bastante en todo lugar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Rapidito, rapidito, rapidito. Corremos todo el lugar. Los rodeamos. Aquí no hay nada. Vamos a ver, espera, para, para, para. No, no, no hay nada. No quiero dejar nada. De verdad, quiero cogerme todo al 100%. A ver, a ver, a ver. Aquí tengo esto, esto, esto. Tengo, creo que ahora sí puedo crear. Sí, puedo crear una bomba casera. Creo la bomba casera. Y bueno, esas bombas son bastante. Uf, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y esto? ¿Me disparan? ¿Me disparan? A ver. Dios, míralo. Toma. Toma. Ya, muerto. Dios, no. Viene alguien, viene alguien. Dios. A ver, Dios, me mató, me mató, me mató, me mató. Buena, crack, buena. Desapercibido por la espalda. Dios. Ok, vamos a continuar. Ok. Copetilla. Vamos a ver. ¿Dónde están los cracks? ¿Dónde están los cracks? Ahora sí no me van a coger. No me van a coger desapercibido. Pago en todo. Vamos a ver. Vamos. Vamos, crack. Yo sé que están ahí. Yo sé que están por ahí. Pimpón. Vamos. ¿Dónde están? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Voy en modo sigilo esta vez. Ahora no me van a coger. Aquí abro. Tengo para coger. Tengo balas. Dios, ahora sí salió. Salió. ¿Dónde está? Dios. Cago en la puta vida. Otra vez me mata. Me sale por la espalda. Me salen por la espalda los malditos. Y tengo que prender, creo que la lámpara. Porque de verdad que, Dios. Aunque sería bueno ir con la lámpara apagada para que no me vean. Pero es que me salen los malditos de la nada. Y me sorprenden. Y, pues, míralos, míralos ahí. Ya lo está. Ahora yo soy el que los voy a sorprender. Le voy a dar un... Le voy a decir una cosita ahora. Pero ahora sí que los... Dios mío, cracks. Lo que les espera. Lo que les espera. Vengan para acá. Vengan. Vengan. Vamos. Carga, carga. Yo voy a cargar. Vamos. Muerto. Y tú, crack. Venga. Yo te puedo tirar con un molotón. No te preocupes, cracks. No te preocupes, cracks. Sal de ahí. Vamos a ver. No sale, no sale. Me cago en tu puta vida. Toma. Buena, buena, crack. Buena, 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 buena. ¿Muerto? A ver. No, todavía. Sus teridos, 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 todo herido. Maldito sea. Toma, crack. A ver. Dios. No muere. Tiene chaleco activar a este hijo de puta. Ok, vamos a ver. Cambiamos a revolver. Tengo dos balas de revolver. Muy bien. Vamos a gastarla en el revolver. Creo que le puedo disparar en la cabeza. Ahora sí se asoma. Buena, para, para, para. Crack. Buena. Dios, míralo. ¿Cómo? Agarrón. De acá. No, no tengo de acá. Me meto con el alma. Buena, buena, buena. Tengo dos balas de escopeta. Buena, escopeta de nuevo. A ver, crack. Vienen más, vienen más, vienen más. Vamos, 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 cracks. Vamos, cracks. A ver, a ver, está la parte de arriba. Él está la parte de arriba. Esto. Situación peligrosa. Situación bastante peligrosa. Creo que puedo crear otro botiquín. No, no puedo. Míralo, 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 míralo. Dios. Son varios, son varios, son varios. A ver, a ver, a ver, a ver. Como botiquín. Me curo. Cúrate, Joel. Dios. Me da, me da, me da. ¿Quién me da? ¿Quién me da? ¿Quién me da? ¿Quién me da? No me da nadie. ¿Por qué me quita vida? Qué cobro joleposo. Ok. Vida. Vamos. Uf. De aquí no salgo. De aquí no salgo. Dios. Noel. Míralos, míralos. Dios. Me quemo, me quemo. Me quemo. Me tiran molotovs. Dios. Esta gente son más peligrosos que los zombies. Dios. Vamos. A ver, vamos. Ok, cojo molotov. Si me tiro molotov, le tiro molotovs. A ver, ¿dónde están? No hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, cracks. Míralo, 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 míralo. ¿Qué? Dios, ahí va de nuevo. Me tira, me tira con algo. Vamos. Tíralo, tíralo, fallaste. Fallaste, fallaste, crack. No eres tan crack como yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Sigo moviéndose. Uno a la parte derecha. Lateral. Míralo, míralo, míralo. Toma, toma, toma. Bien, molotov. ¿Quién es que me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Ok, bote, míralo, míralo. Oh, Dios. Me vuelve a matar el maldito. Me cago en tu puta vida. Y bueno, creo que ya he terminado con todos los sujetos. Tuve que hacerlo de manera fuera de estar grabando porque no puedo hablar a la vez y matar sujetos. Es un poco difícil, sinceramente. Pero ya creo que he eliminado a todos los sujetos a la parte de abajo. Ahora tenemos que subir estas escaleras para ir a ver lo que hay a la parte de arriba. Creo que hay más sujetos. Yo que intentaré hacerlo vocalizando a la vez. Vamos a ver. Escopeta. Escopeta que es la arma más poderosa. Vamos apuntando. Vamos a ir a modo sigilo. Y tengo a un crack al frente. Muy bien. Vamos a dispararle. Disparamos de nuevo. Buena. No muere. No muere. Ahora sí, vamos. Muerto. Creo que vienen más sujetos. Vienen más. Viene uno por la parte izquierda. Vienen dos por la parte izquierda. Míralo. Míralo. Mira el crack. Dios. Vamos. Peleamos. 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 Agarro. Vamos. Vamos. Me cubro. Me cubro. Me cubro. Me cubro. Vamos a ver, crack. Ahí te tengo con el alma. Vamos. Vamos. Maldición. Molotov. 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 ¿Dónde está el crack? ¿Dónde está el crack? Se está cubriendo. Míralo. 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 No puedo quemar. Fácilmente. Vamos. Vamos. Muerto. Buena. Ok. Cojo escopeta. 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 Pimpón. No queda más nadie. Vamos a esperar a que se disipe el humo. Para ver si tiene inventario encima. Cada uno de los soldados tienen algún tipo de inventario encima. Algunos porque otros no. Como este que no tiene nada. Maldita sea. Y lo que tengo son dos balas de escopeta. Vamos a coger lo que es la 9 milímetros. Hay uno de la parte de allá. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Aunque no me sale aquí en modo sigilo. Pero sí lo estoy viendo desde acá. Vamos a ir verificando el piso. Para ver si tenemos inventario. Algunas balas. Algunos tipos de balas. Que nos puedan ayudar. Míralo. 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 Dios mío. Ahí viene. Quiero apuntarle la cabeza. Buena. 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 Tenemos aquí balas de escopeta. Dispararle a la cabeza es buena. Porque los mata rápido. Y. Obviamente. Si le disparas a alguien en la cabeza. Va a morir rápido. Pero. Es la forma más fácil de salir de todos ellos. Creo que ya hemos salido de todos ellos. Pero. Vamos a verificar todo el lugar. Que no vaya a ser que haya inventario. Importante en el área. Algún tipo de clave. Estos son unas escaleras que voy a verificar luego. Por aquí. Abrimos. Míralo. 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 Aquí. Tenemos aquí ventaje. Tenemos una especie de cosa nueva. Que no sé lo que es. Vamos a seguir. Puertita. So que la única salida es la salida que vimos a la parte izquierda. De la parte de arriba de este. Parece como una librería. Parece un tipo de librería. Eh. Y pues. Eh. Aquí se estaban resguardando estos sujetos. Que nos están buscando para matarnos. So que. Eh. La única salida es la salida que vimos allí. Cuando estábamos con Ellie. Vamos a ver dónde está Ellie. Que no la veo. No la veo en ningún lugar. No veo a Ellie. De mierda es esta Ellie. A ver niña. 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 Cruzamos por aquí. Bajamos. A ver si aquí está. Está aquí. Aquí afuera Ellie. Mírala. 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 Se está moviendo. Creo que está la parte de arriba. Mírala aquí. Muy bien. Vamos Ellie. Me cago en tu puta vida. Vamos. Ok. Seguimos. Bajamos escaleras. Vamos a seguir. Continuamos. Continuamos. Eh. En esta travesía. Eh. Creo que no. No sé dónde. Dios mío. Mira esto. ¿Son qué? Son luciérnagas. Creo. O es el ejército. Creo que es el ejército. No veo bien si tienen el signo de las luciérnagas. Pero. Eh. Se ve bastante raro. Parece que el ejército. Por el tipo de casco que tienen. Bueno. Parece que los holcaron. No parece. Los holcaron. Y bueno. Vamos a seguir. Veamos hacia dónde nos lleva. Vamos a ver hasta dónde nos lleva este tipo de salida. Que están buscando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto está totalmente. Vamos a brincar. Brincamos. Cuidado. Está clausurado ese lugar ahí. Con una especie de escombros. Y bueno. Vamos a pensar. Porque de verdad que aquí no veo. Ah. Mírala. Mírala aquí. Por aquí. Vamos Ellie. Rapidito. 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 Apuntamos. No hay nada. Corremos. Vamos a ver. Vamos a ver. Me cubro. Me cubro. Vamos a ver si hay alguien por aquí. No hay nadie. No hay zombies. No hay nada. Abajo. Abajo. Uf. Míralos. 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 Míralos cracks. Aquí es que están reunidos los cracks. Dios. Guau. Ok. Ok. Tenemos una tabla. La cual. Ellos pusieron al otro lado. Bueno. Ahora sí. Tenemos que cruzar hacia ese lado. Que está allá. Donde están ellos. Que es una especie de teatro. Y la tabla está en este lugar. Que está aquí. Tenemos que lograr llegar a ese lugar. Cruzar la tabla hacia acá. Y luego. Pues cruzar. Para el teatro. So que creo que tengo que ir por este lugar. Que no vaya a ser que me salga algo raro. Por el agua. Y vamos a ver. Cómo hacemos. Para poder. Mira. Ya me hundí. Ya me hundí. Esto es agua. No vaya a ser que me salga algún zombie debajo de la juez. Creo que es imposible. Es imposible. Es literalmente imposible. Veamos hacia dónde lleva esto. Porque se ahogaría. Pero bueno. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que lograr coger la tabla. Y poder colocarla de aquí hacia allá. So que creo que es yendo a este lugar. Y trepando. Creo. No. Así no es. A ver. Hay una de esas cosas tipo balsa flotante. Hay una de esas cosas tipo balsa flotante otra vez. Ah. Ok. Vamos a ver. ¿Dónde está? Me indica que está para este lado de acá. Creo que hay una bolsa flotante. Me dijo Eli. Vamos a buscar. Míralo allí. Míralo allí. Esa es la clave. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a agarrarlo. Y vamos a traer a lo que es a Eli. Para que nos ayude. Vamos a tirar. Míralo. Mira el ejército. El ejército está cruzándose por la parte de arriba de él. Dios mío. Me puede ver. Me puede ver. Vamos a avanzar. A preparar a Eli a lo que es esta balsa flotante. Para que ella se cruce en lo que es la tabla. Me la tire. Y yo cruzar por el lado derecho de este tipo de teatro. De café. También allá arriba dice como que es un café. ¿Qué fue todo eso? Y cruzarme al otro lado. Vamos más rápido por el hotel. Así que vamos a ver si Eli se trepa. Trepate hija de puta. Vamos a ver. A ver. Si se trepa. Se trepa. Se trepa. Vamos crack. Buena crack. Buen equipo. Buen equipo. Buen equipo. Ok. Vamos a abrir la tabla. Abramos. La viramos. La viramos. La pegamos. Y Eli brinca. Buena. Eso. 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 Vamos por la tablita. Por la tablita Eli. Ahora me voy a meter por ese lugar que está ahí. Que es esto que está aquí abierto. Que es una especie de vagón. Dentro del teatro. Vamos a esperar a que Eli ponga la tabla. Realmente es muy fácil. A veces te dan las pistas fáciles. De lo que tienes que hacer en este juego. Eso que no es tan difícil. No es tan difícil lo que es descubrir las claves. En otros juegos más difíciles. Vamos a prender aquí lo que es la lámpara. Vamos a prender aquí lo que es la lámpara. Vamos a ver. Se ve un poco oscuro. Yo creo que por aquí no hay salida. Si hay salida y salida y salida. Nos tiramos por aquí. Uf. Esto da miedo. Da miedo porque está lleno de agua. Está inundado. Puede salir un zombie. Y además Eli está sola. Porque ella cruzó en la balsa flotante. Y yo estoy cruzando por el otro lado. No vaya a ser que la rapten o pase algo. Vamos a ver si hay inventario por aquí. Siempre buscando inventario por todos lados. Vamos a la parte de abajo. Uf. Tengo ganas de bajar a la parte de abajo que Eli me espere un momento. Ya que quiero ver si hay bastante inventario. Vamos a ver. Tenemos alcohol. Tenemos una especie de gaveta que está vacía. Todo el tiempo. Ok. Vamos a ver aquí abajo. Nos agachamos. Solo. Abrimos. Solo café. Y tenemos una especie de periódico. Y acá no hay nada. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos algo. Tenemos una botella. Esto está lleno. Bien. Bueno. Creo que hemos recogido todo. Creo. Vamos a trepar aquí. Trepamos acá. Ah. Tengo a Eli aquí. Ah. Ya se cruzó la crack. Dios mío. ¿Qué crack? ¿Qué crack Eli? Oh Dios. Esta niña me ayuda bastante. Vamos. Vamos a entrar al teatro. El hotel. Es un hotel. Míralo ahí. Hotel. Crack Grand. Algo así. Bien. Vamos. Y bueno. Llegamos al hotel. Y nada gente. Hasta aquí el capítulo de hoy. Desde The Last of Us. Capítulo número 13. Gente. Gracias por todos los views. Ya somos casi 5 mil suscriptores. Gente. Sigan dándole like a mis videos. Sigan comentando. Sigan diciendo lo que quieren ver en mi canal. Los estaré complaciendo en todo lo que me digan. Y nada gente. Estaré sacando el capítulo número 14 en vivo. El próximo jueves. Estaremos jugando el capítulo en directo con todos ustedes. Así que pendiente a eso gente. Cuídense. Y hasta el próximo capítulo de The Last of Us. Capítulo número 14. Esto fue el capítulo número 13 de The Last of Us. A la gente. Bye bye.